Un movimiento político, organización política, como bancada de Pachacuti y como presidenta de la Asamblea Nacional igualmente vamos a continuar con las acciones pertinentes para defender nuestros derechos como organización política y también como presidenta de la Asamblea. ¿No conoces a Kicel entonces? No, porque él vino y violó la ley, la constitución y los procedimientos parlamentarios y su elección no es ilegal. Aunque la mayoría diga que esto es intromisión de la justicia o intromisión judicial. Bueno, yo creo que todas las personas tenemos derechos, por lo tanto tenemos que acudir a las autoridades competentes para hacer respetar nuestros derechos. En ese sentido lo ha hecho la organización política a la que me debo como es Pachacuti e igualmente yo como presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Usted se considera presidenta todavía? Sí, porque todo lo que hicieron fue ilegal, ilegítimo. Y no solo lo digo yo, lo dicen todos, algunos juristas destacados del país están diciendo que es ilegal. Entonces yo también en carne propia he sufrido esta injusticia. No sé si porque soy de la Amazonía, porque soy mujer, han violado mis derechos. Y por lo tanto tengo el derecho igualmente a exigir que se cumplan estos derechos en favor de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea.